El cartel del próximo 16 de septiembre, donde tenemos lo mejor de nuestros artistas cartageneros, que hacemos un guiño y estamos ya acostumbrados dentro de los artistas cartageneros, verlos crecer, como podemos tener ahora mismo a grandes como Art de Bogotá, y los que van por detrás en proyección, que estamos seguros que Cartagena es una cantera espectacular para los artistas dentro de la música. Bueno, yo comentar que está totalmente todo preparado, que el concierto, como bien he dicho, es gratuito, hay unos espacios de tiempo porque está todo coordinado para que cuando acabe este concierto podamos seguir con las siguientes actuaciones y demás programación que tenemos, y bueno, que para mí, como concejal delegada de turismo, un honor, repito, un placer poder vivir las fiestas desde dentro, vestirme las fiestas de cartageneros y romanos, apoyar a la Federación de Legiones y Tropas y Legiones, y evidentemente, como concejal y como cartagenera, un orgullo de disfrutar estas fiestas. Seguro que lo vamos a pasar muy bien. Hoy venimos a presentar el legado CETFES, que es unas actuaciones que se van a hacer o se van a implantar a partir de ahora el primer sábado de fiestas para darle esa visualización a los grupos cartageneros que tienen que mostrar el talento que tienen y que muchas veces aquí en la propia ciudad son desconocidas o no les tomamos en serio como son. Entonces, siguiendo el ejemplo de otras muchas ciudades, pues queremos aquí en Cartagena, y aprovechando las fiestas, que tengan esa oportunidad de mostrar todo lo que ellos pueden y donde pueden llegar, y lo mejor es agruparlos y hacer un festival que este año hemos cogido a cuatro grupos y un DJ, el año que viene serán otros tantos y así, pues, implantarlo todos los años. Para esta edición contamos con el URE, que será la que habrá en el festival, después Airete la Calle, después irá Lidia Martín, que además presenta su nuevo disco, y Hombre Tuerca. Y ya cuando termine Hombre Tuerca pasaremos al show, al espectáculo que nos delitará seguro Santi Show, que todos lo conocemos y que yo creo que será un espectáculo. Es como, hablando en nombre de Hombre Tuerca, de mi grupo, agradecer al Ayuntamiento y agradecer a la Federación de Tropas de Cartagena y Romano por esta nueva oportunidad para tocar en nuestra ciudad, que es donde más nos gusta tocar, y bueno, pues, vamos a presentar un nuevo show con nuevas canciones, con nuevos temas diferentes a lo que hicimos el año pasado. Esperemos que la gente disfrute, que se lo pase bien y que, bueno, pues, que puedan disfrutar también de otros grupos cartageneros con mucho talento, como el Lure, como Lidia Martín, que llevan ya muchísimos años tocando, y bueno, pues va a ser una noche especial. Y bueno, es otra aventura dentro de Cartagena y Romano, que, rememorando, yéndonos atrás, la abrió en 2021 por la pandemia la Cartago Big Bang, una banda formada por miembros de tropas, y lo más significativo que podemos tener es que Cartagena y Romano siga apostando por gente de la casa, gente de aquí, tanto el cártel, el otro día la banda sonora que se presentó en la presentación de la revista, grupos cartageneros, Cartagena y Romano está demostrando que apuesta por el talento y por la gente de aquí de casa.